Hola a todos, gracias por unirse a este festival de emprendimiento en la ciudad de Bogotá, Techstars Startup with Bogotá, es una iniciativa para fortalecer y generar relaciones en la comunidad emprendedora, la verdad estamos muy contentos de que ustedes sean parte de esta iniciativa y se hayan unido a esto. Bueno, quiero presentarme inicialmente, mi nombre es Flor Lidievano, yo soy CEO de Orange Shop y parte del equipo organizador de este festival. Hoy me acompañan Steven Rodríguez, que también es uno de los organizadores, manager de Estados Unidos y Canadá para Techstars y también está con nosotros Eli, quien es la gerente regional de Latinoamérica para Techstars. Eli pues nos va a contar un poco más sobre qué es el Startup Week, por qué tener un evento como estos aquí en la ciudad de Bogotá es tan importante, cuál es el impacto que este tipo de eventos genera en nuestra comunidad y adicional pues qué pasa en otras regiones en Latinoamérica. Hola Eli. Hola. ¿Cómo están? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y por supuesto de compartir esta gran celebración como bien lo dijo Steven. Entonces Eli, nos gustaría que nos contaras un poquito más acá a toda la comunidad, qué es el Startup Week, por qué tener un evento como estos es tan importante, cuál es el valor agregado que se genera en la comunidad y bueno, que nos cuentes un poco tu experiencia en otros lugares de Latinoamérica. Con muchísimo gusto, la verdad es que de verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, dando como banderazo de salida a esta semana de emprendimiento en Bogotá y platicarles un poquito el formato de el formato de Startup Week y por qué ha generado tanto impacto en otras regiones. Dexar Startup Week es un formato que celebramos el emprendimiento del ecosistema local. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un grupo de líderes de comunidad organizan de alguna manera diferentes actividades desde talleres, pláticas, algunos paneles con el objetivo de mostrar cuáles son las actividades, las personas, las organizaciones que están ahorita conformando el ecosistema de emprendimiento y de tecnología en su ciudad. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos tener más emprendedores y más innovación en nuestras comunidades, lo importante es que podamos unirnos todos, podamos conectarnos y podamos alinear esfuerzos. Entonces, Startup Week tiene como misión celebrar el ecosistema local de emprendimiento. ¿Cómo se hace? Básicamente durante una semana se llevan diferentes actividades, como ya lo mencioné. Para uno, fomentar el aprendizaje, el compartir conocimiento. Dos, hacer conexiones valiosas entre personas que a lo mejor están tratando el mismo tema y que juntas pueden llegar más lejos en ese aspecto. También para unir a diferentes actores de nuestro ecosistema. Universidades, industria, corporativos, gobierno, la gente que está ansiosa de emprender o saber más acerca de algunas disciplinas como diseño, economía naranja, pueden ser incluso diferentes temas de tecnología, lenguajes de programación, inteligencia artificial. En fin, el chiste o el motivo es justamente tener todo este espacio para que podamos intercambiar conocimientos y conexiones y todo desde un sentido de la comunidad para la comunidad. Es por eso que aquí en Bogotá, Steven y Flor, ahora sí que sin ser representantes de ninguna institución o ningún actor en específico, están uniendo a diferentes personas para que simplemente abramos las fuerzas y conozcamos qué está pasando en emprendimiento en Bogotá. Y como este formato es relativamente nuevo en Latinoamérica, creo que no hemos tenido más de 30 eventos en la región, sin embargo, he visto cosas muy interesantes. No importa el tamaño de la ciudad. Inicialmente, Techstars Startup Week se pensaba como un paso natural cuando un ecosistema se está desarrollando. En una ciudad, cuando inician los temas de emprendimiento y cada vez vas viendo más personas que les interesan las startups y la tecnología y cómo hacer negocio con ellas, ves inicialmente a un grupo de personas que están hablando de estas cosas, pero el resto del mundo no los entiende. Y conforme van pasando el tiempo y estos temas se van permeando en la agenda del gobierno, en la agenda de las instituciones educativas, se va conformando un frente o digamos un grupo un poco más amplio de personas que están continuamente trabajando, ya sea para desarrollar habilidades o talentos para las startups o que están justamente ayudando con temas de regulación o a lo mejor están en la etapa de simplemente generar conocimiento de cómo se deben tratar el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento, los apoyos, etc. Y es a veces difícil cómo alinearnos, ¿no? Cada quien está muy concentrado en la tarea que tiene enfrente y nos olvidamos que la mejor forma de generar impacto es a través de la unión. Entonces es aquí cuando eventos como este ayudan a fomentar esos lazos entre los actores y también para que más gente que puede decir yo pueda ayudar se una a estas iniciativas. Y esto sucede en ciudades chiquitas y en ciudades grandes. Un caso acá en México que me impactó mucho es una ciudad en el norte del país que se llama Navojoa, está en el estado de Sonora, es una ciudad que no tiene más de 300 mil habitantes, es pequeña y que ha tenido este evento con muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque lo que ayuda es que al generar este tipo de actividades no solamente interviene la comunidad de la ciudad, sino que se hace un pequeño hub de ciudades cercanas que tienen la misma necesidad de fomentar el emprendimiento, de invitar a las industrias o a las corporaciones a generar conexiones de innovación, el gobierno igual. Y entonces se crea un ecosistema extendido de no solamente la ciudad solita, sino que forma una red a su alrededor de personas que también quieren aprender, que también quieren conectarse. Y ahorita ya van por su tercera edición de Starob Week en el que cada vez más gente se va involucrando, más gente va cooperando. Evidentemente el impacto en la población va más allá de la ciudad, o sea, hay gente que viaja, que son viajes a lo mejor de media hora a una hora, que a lo mejor no es tanto, y que puede haber ese intercambio y que no solamente se queda en la semana, sino que conforme va pasando el tiempo, son actividades, son relaciones que van generando otras actividades como un efecto de dominó durante todo el resto del año. Super, y muchísimas gracias por compartirnos todo ese conocimiento y darnos como toda esa, pues sí, toda esa forma de ver cómo este tipo de eventos une a la comunidad y pues todo el tema del ecosistema de emprendimiento. Steven, pues ahora nos gustaría que tú nos contaras un poco, pues en tu campo, cómo has vivido tu experiencia haciendo Starob Week en Washington, D.C., qué crees que has aprendido para poder implementar ahora organizando y siendo parte del equipo organizador haciendo un Starob Week en Bogotá. Washington, D.C., la gente quiere conectarse. Ellos quieren encontrar a los otros apasionados que saben del emprendimiento y quieren lanzar. Muchos de las familias allá, los papás no entienden qué es ser un emprendedor. La otra cosa, entonces, eso es lo que esta celebración trae, es esa conexión. Entonces, el otro desafío es más cuál es el modelo de negocio. Gracias por inspirarnos al emprendimiento, pero no sabemos esto qué es. Y vas a ver que en todo lo que tenemos en esta semana, se enfoca en esos desafíos de Bogotá específicamente. Cómo tener eventos físicos para conectarlos, por ejemplo. Hay como los eventos de hoy, el jueves o el viernes. Y también cómo pensar de cómo crear un modelo de negocio para cualquier idea que tengas. Y también estamos tratando de más de conexiones aquí en el país, trabajando con aliados como Port Colombia. Es como conectar los colombianos aquí a los expats, a los que ya están en Estados Unidos. De pronto hay oportunidades para nuevos mercados. Cómo se pueden aliar en el exterior. Entonces, esas son unas de las cositas que estamos ensayando para esta semana. Y también vamos a tener el reporte ya completo el jueves, cuando hacemos el anuncio del ecosistema, para ver cuáles son los desafíos aquí en Bogotá. Y ver cómo podemos mejorar eso, cómo en colaboraciones durante el año, para que seamos más exitosos para los emprendedores, para ayudarlos realmente. Bueno, entonces, qué bueno, pues, la verdad que muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos has compartido. Finalmente, pues, esa experiencia fue la que nos ayudó en gran parte a tener este evento, empezando hoy acá en la ciudad de Bogotá. Y, bueno, contarles un poco a las personas que están ahí pendientes, que básicamente es una programación que va de martes a jueves, con eventos gratuitos. Entonces, aquí con el tema de, pues, es una presentación virtual, pero es un tema de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento sostenible y emprendimiento con impacto. Entonces, pues, es un tema de enseñar un poco de esta línea que está que están presentando. El día de mañana, pues, ya más estrategias de mercadeo, marketing y otros. Y el día jueves, pues, ya un poco, digamos, una combinación de lo que es aprender un poco, digamos, de los negocios, de cómo conectarnos con otras, pues, industrias en otros países. Obviamente, aprendiendo mucho del tema del trabajo remoto, que, pues, hoy en día es tan importante, y ver todas las ventajas que la tecnología nos ofrece para llevar esto a cabo. Y, bueno, y finalmente, terminando con un Startup Weekend, que es básicamente este programa de 54 horas, donde queremos que quienes tienen una idea de negocio y tienen como eso en su mente puedan desarrollarla durante este fin de semana y, pues, estén guiados por mentores y demás que les van a dar como todo el conocimiento para que su idea al final de este fin de semana, pues, esté muy bien estructurada. Entonces, pues, Steven, no sé si tú quieras compartir un poquito más sobre el tema, digamos, del reporte, de los desafíos que encontraste, que son como fuente inicial, que este Startup Weekend, que lo pudiéramos llevar a... Pues, ahí te puedo compartir lo que tenemos, pero más de todos va a ser más en el anuncio del ecosistema el jueves, que vamos a revelar todo, pero ideas de negocio es uno de los desafíos más grandes. Los emprendedores que tienen ideas o no saben cuál es, cuál es, qué hacer. Tienen idea, pero cómo crear un modelo de negocio detrás de esa idea para que sea sostenible y los pueda aportar. El otro es las conexiones. Cómo puedo encontrar otra gente apasionada sobre estos temas del emprendimiento para que no muchos alrededor de mí entienden esto o no tienen esa pasión. Y, de pronto, Ellie, con su conocimiento de la TAM, ¿cuál es uno de los desafíos que ella ha visto en la región? No sé si Bogotá es lo tradicional que ella está viendo o es un poquito diferente en esos desafíos. Muchas gracias, Steven. Pues, creo que Latinoamérica está en una posición como muy buena en estos momentos en el mundo. Es una región que está desarrollando un potencial muy grande. Digo, número uno, justamente el ser un gran número de personas que hablamos español nos pone en uno de los mercados más importantes a nivel global. En segundo lugar, somos una tierra de oportunidades, porque, de alguna manera, muchas de las necesidades que tenemos como región, desarrollar temas de infraestructura, solucionar temas de movilidad, justamente mejorar los servicios financieros, brindar mayores oportunidades al campo. Son problemas, pero a la vez, grandes oportunidades para que la innovan, justamente tome la delantera o tome el frente y se creen cosas nuevas. No es raro ver ya en los ecosistemas de emprendimiento más notables dentro de nuestra región, en Latinoamérica, que hay un intercambio de emprendedores. Gente de Colombia está yendo a México, hay más personas, como bien lo comentaba, si ven en Estados Unidos, muchos latinos yendo a Estados Unidos, aprendiendo muchas cosas, regresando e implementando nuevas ideas, nuevos proyectos. Y, a la vez, mucho talento está buscando oportunidades de crear cosas nuevas. Entonces, estamos en un momento muy importante en Latinoamérica para que todo ese talento que ya existe en la región de emprendedores, de personas muy hábiles en tecnología, justamente que están buscando nuevos proyectos de negocio en los cuales generar nuevas industrias, en las cuales generar un impacto, se les apoye. Y ojalá que este evento pueda mostrar justamente hacia otros actores como el gobierno, como corporaciones, todo lo que ya se está haciendo emprendimiento. De repente, hay esta como visión de que es muy arriesgado el emprendimiento en tecnología y alto impacto. Y sí, definitivamente, cuando tratamos, nos atrevemos a hacer cosas diferentes. El riesgo es un poco mayor, podría decirse, pero los réditos o la recompensa es muchísimo más grande. Entonces, ojalá que este tipo de eventos ayude, uno, a inspirar a más personas a meterse al mundo del emprendimiento de tecnología en Bogotá y en Colombia. Dos, que justamente ayude a generar este mensaje positivo de que emprender no es una cosa de locos, sino que es un paso necesario para transformar la realidad en la que vivimos, en la región. Y tercero, que no lo vamos a poder hacer solos. Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto y que ojalá que más personas se puedan conectar. En cuestiones generales, las que yo les puedo compartir de lo que veo en la región, es que FinTech va a seguir siendo una vertical muy importante en nuestra región. Aún falta muchísimo por mejorar los servicios financieros en diferentes países de Latinoamérica. Otro tema importante es Agrotec o Actec, que es toda la innovación que se pueda traer al campo. Tradicionalmente, muchos de nuestros países se han dedicado a la parte primaria de recursos naturales y se necesita generar un poquito más de innovación en ese aspecto. Y tercero, creo que algo que sigue siendo un tema en el que estamos trabajando es movilidad. Si bien hemos visto diferentes startups probar diferentes modelos en el tema de movilidad, aún falta mucho por hacer. Entonces, creo que estos son tres verticales o tres temas de emprendimiento de impacto que todavía van a seguir trabajándose en este y los años siguientes. Súper, Eli. Muchísimas gracias. Pues, a mí me gustaría invitar a las personas que nos están viendo ahorita, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario. Y, bueno, sería interesante poder escuchar sus opiniones. Entonces, pues, no sé quién quiera comentarnos alguna cosa. Algo que también quisiera agregar en lo que entran las preguntas por parte de la audiencia es que otra vertical que se me olvidó mencionar y que creo que también es muy relevante es todo lo relacionado con economía. Cada vez también veo más interés en la región por justamente llevar toda la cultura que tenemos como región y como de los diferentes países a un tema de creación, de creatividad y cómo esto de alguna manera se une al tema de modelos de negocio. Creo que justamente valía la pena mencionarlo porque Colombia es líder en la región. Están haciendo muchísimas cosas y me da un gusto enorme poder mencionarlo. Generalmente cuando buscamos en otras regiones de Latinoamérica referencias de cómo empezar a hablar de estos temas, siempre en Bogotá y en Colombia tenemos referencias. Transversalmente a nivel global creo que el tema de sustentabilidad es súper importante y cada vez más se ven en las diferentes industrias el cómo poder hacer proyectos de negocio, de impacto basados en sustentabilidad. Es decir, que de alguna manera tengan en cuenta el impacto que tenemos en nuestro planeta. Y no solamente como este grupo de emprendimientos que se dedican a eso, sino realmente como algo transversal en todas las industrias. Bueno, Eli, aquí tenemos una pregunta de Joseph Harald. Él nos dice que sí, ya se cuenta con un ranking de modelos de negocio con mayor proyección para los próximos años. Creo que lo mencionabas ahorita, ¿no? Como cuáles son, digamos, que las ideas de negocio como más, digamos, con más potencial en general en Latinoamérica. No sé si quieras complementar algo adicional a esta pregunta. Creo que te podría decir que, como todos los inversionistas también contestan esta pregunta, es que nadie tiene una esfera mágica para predecir el futuro. Siempre nos sorprende muchísimo las cosas que pasan en la región, pero definitivamente los problemas que ahorita estás viendo en tu ciudad o en tu país son las cosas que tienen mayor oportunidad. Es decir, si tú ves que, bueno, en el caso de México, que es donde yo vivo, ves que el 50% de la población no tiene acceso a servicios financieros, pues ahí hay una gran oportunidad. Definitivamente el tema de regulación es un factor importante para que tan rápido se puedan desarrollar ese tipo de emprendimientos, pero siempre es necesario buscar el modo de ayudar a que esos no sean obstáculos, sino que sean temas de los cuales hablar para que en conjunto como emprendedores podamos generar el cambio. Súper, Eli. Muchas gracias. Listo, perdón. Dale. Alguien, Diego, nos habló un poco cuáles serían esas ventajas y aspectos a mejorar de estos modelos de negocio. Bueno, no sé si es como un poco cual esta pregunta, pero de pronto un poquito más específico en ese comentario. Depende mucho cada... O sea, un modelo de negocio depende de cada modelo, en qué tema está, en qué industria, etc. No me gustaría dar una opinión como generalizada de esto lo que deberían de cambiar las startups, porque no se trata de eso. Creo que más bien hay ciertos obstáculos a los que se han enfrentado que han de alguna manera impedido su crecimiento. Es importante mencionar todo lo que tiene que ver con servicios de economía colaborativa que permite soluciones socioeconómicas y creo que en eso estamos en un acuerdo. Esa es una tendencia que ver con eso de colaborarnos, de hacer intercambios de servicios. creo que pues va de la mano de que podamos evolucionar en diferentes... en cuanto al emprendimiento. Y creo que esta comunidad pues eso es básico, ¿no? Tenemos que ayudarnos entre los unos y los otros y que de esa forma puede ser, ¿no? Entonces, muy, muy importante como este comentario. Pregunticas que son pues más relacionadas al tema del fin de semana. y pues de lo que va a ser la programación. Angélica Puertas nos dice, bueno, gracias por el espacio. Hay conferencias que ya están con un grupo completo. Es posible hacer seguimiento online. Sí, Angélica, la mayoría pues las vamos a tener bajo video. Entonces, vamos a estar como compartiendo el link y todo para que pues lo puedan seguir en línea. voy a leer otro. Camilo nos dice que si todos los eventos eran vía webinar o algunos presenciales. No, van a haber unos aquí pues vía webinar, pero también en las noches de 6 a 9 ya han tenido los espacios de martes que van a ser presenciales. Entonces, en la página web pues está el detalle digamos de las de estos eventos, pero pues lastimosamente ya llegamos al tope máximo y vamos a tratar de poderles compartir un poco pues lo que vaya a pasar en estos eventos. Y quiero que eso quiere decir ah, perdón, que si ustedes fueron de los afortunados que están en el en el dentro del grupo y que van a poder asistir realmente en el momento. Con fin, asistan a los amigos, aprovechen la oportunidad de verdad de estar presenciales porque es una gran forma de interactuar con los speakers, de conocer a la gente que está yendo y que generen muchísimo más conexiones. Yo sé que de manera virtual también se pueden generar ciertas conexiones. Tener este contacto humano y el poder compartir con otras personas lo que están aprendiendo. Super. Qué bueno preguntitas como para para resolver las mejores propuestas de modelos de negocios para el 2020 aparte del marketing digital. no tengo así como un negocio como que creo que sería muy responsable de mi para hacer eso. Generalmente le digo a todos los emprendedores que una vez identificado el problema escuchen a su cliente para identificar un modelo de negocio que sirva el producto, la región, el sector. a lo que estoy viendo mucho es este servicio de acercar los productos a la gente y lo hemos visto como en diferentes formatos desde entregas a domicilio, justamente el ser más conscientes acerca del consumo, ¿no? como buscar estos nichos de mercado donde hay gente súper fiel que está buscando cosas súper específicas y cómo llevarles esos productos o servicios a ellos. Súper, Eli, muchas gracias. Y bueno, quiero comentar los comentarios. Cristian Villota dice, indiscutiblemente habemos muchas personas con idea de proyectos, pero es necesario ser mucho más visibles para este tipo de iniciativas para saber que no estamos solos y pues totalmente de acuerdo. La idea es que pues esto sea el inicio de muchas cosas que podamos hacer juntos porque finalmente pues esto es una comunidad que regresamos a crecer. Voy a leer otro de Lightmaker Chávez, dice que sería genial el apoyo de emprendedores que han tenido éxito en sus proyectos que puedan ser para los emprendedores que apenas en este camino. Digamos que si en esa parte es lo que quisimos hacer de esta semana de emprendimiento básicamente lo que vamos a escuchar es historias inspiradoras de esos emprendedores que ya están en otro nivel y pues que obviamente han trabajado muy fuerte para lograr entonces pues esa es la oportunidad para poder aprender de ellos lo que más se pueda bueno quiero leer acá otra pregunta y me parece muy chévere esta ¿cuáles son las preguntas más importantes para responder en un pitch de un minuto y de tres minutos ¿qué piensas Eli? generalmente vamos a platicar con inversores acerca de en qué se fijan cuando hablan con emprendedores en conversaciones muy cortas si tienen claridad de en qué mercado se están metiendo de alguna manera si se ve a través de lo que explican en su pitch entienden muy bien cuál es la industria o el sector en el que están y por qué el problema que identificaron es relevante y por qué su solución es la mejor como que haya mucha claridad en esos tres elementos en conversaciones más largas cuando ya tienen oportunidad de hablar con los emprendedores más tiempo si son las personas correctas para resolver ese problema o para hacer ese startup y si tienen el equipo correcto para hacerlo es más alrededor de qué tan preparado estás para lo que viene vale bueno entonces acá leamos Alexander que dice que realmente es un territorio que sea incluyente a las startups especial pues todo lo que tiene que ver con vintage que les toca adecuarse a un modelo algo tradicional para coexistir a lo largo pues a largo plazo no y pues ahí hace como una pregunta abierta de qué opinan y pues si creería que tienes ahí toda la razón todavía nos falta evolucionar en muchas cosas pues en temas de que necesitamos adecuarnos a todo lo que viene para poder mucho en temas tecnológicos vale bueno yo creo que vamos aquí a finalizar pues ellos aquí Jania Gisela nos dice todas las preguntas súper interesantes igual la idea es que no tuvieron oportunidad pues va a quedar grabada aquí la digamos que todo pues este intercambio de ideas que tuvimos yo creería que no sé si tú quieras dar un mensaje final ya durante la semana vamos a estar informando que sigue y pues que estén súper pendientes de toda la programación si tienen preguntas para alguno de los speakers o algo nos las dejen saber y poderlos de pronto como conectar de alguna forma para que puedan resolver esas dudas mi mensaje para todos quienes nos escuchan es que un emprendedor va a ser tan fuerte como la comunidad que esté detrás de él si ustedes quieren ver casos de su país de su ciudad lo ideal es que formemos una red de soporte para que todos quienes se atrevan a emprender tengan apoyo emprendedor no es fácil es de las cosas más difíciles a las que yo creo se enfrenta una persona pero si sabe que a pesar de los obstáculos hay una comunidad que está apoyándonos entonces las probabilidades de tener éxito aumentan y bueno nada a todos los participantes y asistentes desearles pues que se disfruten esta semana que le saquen el mayor provecho que aprendan muchísimo y bueno súper pendientes para cualquier cosa que necesiten muchas gracias